Iván Rakiti, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Así gusta más, ¿no? Necesitaba la victoria el equipo y en el último suspiro ha conseguido el triunfo. Bueno, en verdad, una victoria siempre gusta y siempre te cae bien, así que... Creo que lo importante fue, hombre, que al final hemos ganado, hemos intentado hasta el final, nunca hemos bajado. Sabemos que no ha sido el mejor partido, creo que también es importante cuando no se hace un partido perfecto que se gana al final y creo que se ve que el equipo vive, que el equipo trabaja y al final creo que el trabajo ha ganado. El equipo ha hecho el mejor inicio de partido de lo que llevamos de temporada. Ha cambiado un poco en la segunda mitad, pero eso es lo importante, que no se ha bajado los brazos, ha seguido insistiendo y al final han llegado los tres puntos. Bueno, yo creo que es normal. Es un equipo, Almería, que es muy difícil para jugar. Encima te meten con la primera oportunidad, te meten el gol y se meten atrás. Sí, claro, es difícil para buscar ahí, hombre, un poco de espacio. Pero bueno, yo creo que, como lo he dicho, el equipo se ve que el equipo trabaja, siempre da todo. Sabemos también cuando se hace un peor partido que es importante ganar y eso hemos visto hoy. Ahora te marchas con la selección, pero llega bien el equipo al parón. Todavía tiene que recuperar terreno en liga, pero se necesitaba esta victoria y también viene bien para recuperar efectivos, jugadores importantes como Reyes, Carrizo. Claro, creo que el paro ahora mismo que viene para todos muy bien. Bueno, yo no lo tengo, pero bueno, hay que seguir. A mí me gusta jugar, es lo más bonito para cada jugador y voy a volver, espero, todavía más fuerte. Nuevo look y golito. Bueno, ha llegado con la cabeza. Me han dicho que el pelito me molestaba antes para marcar un gol con la cabeza. Bueno, creo que ha sido muy importante. Creo que también tengo que ver que hoy no ha sido mi mejor partido. Pero lo importante es ganar con el equipo y eso da mucha fuerza. Felicidades, Iván. Gracias, Iván. Gracias. 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 Gracias.